1, 2, 3 Vamos con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz y eres la víctima callada De estos malditos malandrines, ven a gato De ti depende que estas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, trapeador o lo que sea Y dale duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se avanza Que aquí las mujeres mandan En esas cosas de pasiones y de cama No te conformes con ser la mujer usada Has de exigirle que te cumpla como hombre O te complace o que le den una ayudada Hoy las mujeres ya no somos conformistas Llegó la hora de soltarnos el cabello Hoy nos entregan la quincena completita Tan para el gasto o negamos todo aquello No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se avanza Que aquí las mujeres mandan Y arriba las mujeres Vamos con todo las mujeres hoy en día Hoy somos reinas en la casa y en la cama Nuestro lugar Nuestro lugar tienen que darnos estos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañeras no se raken No les crean todo que son verbo y puro pico Y como dijo aquel abuelo no se olvide El buey se amanza con la sal en el hocico No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente y ya verás como se avanza Que aquí en Los Ángeles California No más las mujeres mandan ¡Gracias!